Hola Zaladicos y Zagalicas y bienvenidos al canal de Londres Errante Hoy os traigo EFootball 2022 o lo que antiguamente se conocía como Pro Evolution Soccer Este año ha cambiado la historia, nos convertimos en EFootball 2022 y pasamos a ser un free to play Inventamos una moneda virtual que cuesta dinero en la vida real y que nos sirve para comprar y fichar jugadores en el juego Bueno, también sacan un pase de temporada que vale, creo que son 39 pavos, 39 pavos, 39 con 99, 40 pavos Bueno, ¿por qué traigo este juego al canal? Bueno, porque es free to play, porque tiene el récord de reseñas negativas de la historia de Steam Si, aviso de bien, el récord de reseñas negativas ¿Por qué? Pues porque podéis encontrar un montón de memes, de imágenes del juego en el que Cristiano Ronaldo sale que parece Spock Messi parece que tiene síndrome de Down y bueno, en largo etcétera Ansu Fati parece los caballeros de Zodiaco corriendo en busca de Andrómeda O sea, una serie de cosas que uno puede calmar al cielo de que cómo pueden sacar un juego así Bueno, supuestamente este es para un jugador, jugador contra jugador, jugador contra jugador en pantalla compartida Cooperativo en línea, cooperativo a pantalla compartida, multijugador multiplataforma Bueno, que esto es la leche Está en Español de España Y... ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Pues nada, el juego en principio es gratis Pero, ¿qué ocurre? Que tienes que amoquinar si quieres fichar jugadores Si quieres hacer una serie de cosas Entonces han sacado un paquete que todavía no está disponible Pues hacer una pre-compra En el que vas a tener el juego Vas a tener 2.800 monedas Que es la moneda virtual premium del juego 6 acuerdos factibles Me imagino que eso es para fichar jugadores Bonus de reserva, 2 acuerdos factibles No tengo ni idea de eso Si lo reservas, tienes 2 acuerdos más Vale, para un total de 8 Que te caduca O sea, que si no lo gastan los acuerdos Antes de marzo, enero, febrero, marzo, abril Del año que viene ¡Pam! Lo pierdes Y... bueno Nada más que te valen para el 2022 Porque este va a ser el juego ya de para siempre O sea, lo único que va a sacar va a ser actualizaciones Tú tienes este juego instalado Y el año que viene, cuando salga el 2023 Se te convierte en el 2023 Porque tienes una actualización Y... ¡Pam! 9 equipos nada más De momento 9 equipos Espera una gran actualización para el mes que viene O para este, no estoy seguro Y... bueno En Bélgica no permiten las cajas de botín Porque la legislación no lo permite De que la gente esté gastando los dineros ahí Con sobres de leche de este tipo FIFA O sea, es que me parece genial Y... nada Puedes comprar los paquetes que te dé la gana A premio O sea, te puedes gastar 40 pavos Y 40 pavos Y 40 pavos Y 40 pavos Y tener los mejores jugadores en tu equipo de fútbol O sea Pagar para jugar No... o sea A ver si me entendéis No veo bien que yo pago 40 pavos Y entonces ficho a los 8 mejores jugadores Que hay en el mundo Mmm... no Y... es que... Para eso compro un juego Y ya el juego me da la gana ¿No? Que esté completo Pero bueno Eh... requisitos para jugar este juego Mínimo Mínimo Sistema operativo de 64 bits Windows 10 64 bits Olvidad Bueno, también Últimamente O sea, si te funciona el Windows 10 en tu ordenador Es que te tiene 64 bits O sea No tiene maturidad Mínimo Un Intel Core i5 2300 mínimo Mmm... O similar en AMD 8 GB de RAM Una GeForce 660 Mínimo O una Radeon HD 7790 Internet Y 50 GB De espacio libre en el disco duro O sea Casi nada Eh... ¿Qué más puedo decir? Pues que... Tiene 11.900 991 reseñas Extremadamente negativas Es... Ha partido récord En reseñas O sea La gente dice Los peores tentamientos de mi vida Para esto me juego al PS6 O sea Así Arruinaron la saga Producto en soccer Menos mal que por lo menos Le pusieron ese nombre pedorro Parece un juego de celular Le quitaron movimientos Es un desastre Bueno, yo lo he probado La verdad es que lo he probado ¿Y qué me ha parecido? Que han tenido que sacar una estudiación Porque no me parece que los jugadores Tengan el careto tan mal Lo que vamos a hacer Va a ser verlo Y nada Ya es cuestión de gustos Si os lo queréis descargar O no lo queréis descargar Yo la verdad es que Es gratis Pero no pagaría 40 pagos Para poder tener fichajes Ahora mismo solamente hay 9 equipos Se espera una estudiación nueva Donde incluya más equipos Si que es verdad Que cuando empieza el juego Que no sé si lo vamos a poder ver Porque yo ya lo he probado Aparece Iniesta y Piqué Ahí enseñando Cómo captaban los movimientos Para las jugadas Y te explico un montón de cosas Que me parece De los dos de que jugadores De ese renombre Pues den imagen para el juego Igual que Messi Pero bueno Lo que sé Yo lo que digo Es que vamos a probarlo Vais a ver Cómo es el juego Advierto No me van Los juegos de deportes De los que yo maneje A los jugadores ¿Por qué? Porque no me gusta Y me cansa Voy a jugar Con mandos de equipo 360 Pero a mí esto no me gusta No me gusta nada A mí me gustan Los juegos manager En el que yo digo Al equipo que juegue Con un 4-3-3 Este va de arriba Este tal Que quiero que los pases Vayan en profundidad Y que se entren Al punto de penalti Eso es lo que me gusta a mí No tener que estar manejando Un jugador A mí me gusta Insultar al jugador No manejarlo Así que Bueno Vamos a dejar Bueno Vamos a dejar por aquí No Vamos a jugar Y vamos a ver Que lo veáis vosotros Cómo es el juego O sea Que me estoy enrollando Como unas persianas aquí Me pongo a hablar Me pongo a hablar Y me emociono Bueno He tenido que empezar De nuevo Porque me estaban poniendo Cosmúsica Con derecho de autor Entonces he dicho No Voy a ponerlo En modo streaming O sea Fijaos Podemos irnos a extras Nos vamos a opciones de juego Nos vamos a sonido Y aquí en Banda sonora Banda sonora No No Sonido En sonido Podemos elegir Predeterminado Por televisión Esta ajuste A priorizar el volumen de comentaristas Sobre el sonido ambiental De estadio ¿Vale? Desde la grada No incluye comentaristas Y pone en primer plano El sonido ambiental De estadio Como si estuvieras animando Desde la grada Junto a restos fijados Sport Se han desactivado Algunos sonidos Para evitar la infracción De derecho de autor Y streaming Se han desactivado Algunos sonidos Para evitar la infracción De derecho de autor ¿Vale? Pues ese es el que vamos a dejar Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estaba yo comentando antes Fuera aquí Aquí Bueno Tenemos esto Worldwide Clubs No lo he probado Tenemos aquí Un montón de opciones Deshabilitadas todavía Y bueno Tenemos el partido Partido Dos tipos de partido Eventos Participan en el evento Y ganan fuerzas recompensas Ha sido un mensaje Diciendo que los eventos Que no funcionen Así que nos vamos a partido Y estamos solos Así que juego yo Con mando uno Y tenemos nueve equipos Con los que puedes jugar Tenemos Manchester United Arsenal FC Bayern Juventus Corinthians Sao Paulo Flamengo Fútbol Club Barcelona Y el River Plate Bien Pues Voy a jugar Con el FC Bayern Bang Y vamos a jugar Contra el Fútbol Club Barcelona Que está muy bien En este momento Ahora mismo De temporada Es un equipo Que está petándolo Yo soy muy malo Bueno Aquí tenemos Opciones Jugabilidad Juvenil Me parece bien No Vamos a ponerlo en Alevin No puedo Por juvenil Vale Porque soy muy malo Y aún así Ya veréis Que vamos a quedar 0-0 Siguiente Vamos a ver Las caras De los jugadores A ver Que ocurre Con las deformaciones Esas No ya Este no sé Quien es Me suena a la cara Pero no tengo idea Uniforme local A ver Uniforme visitante No Quiero que jueguen Con la Primera equipación Ahí está Ahí está Listo Así como tiene que ser Que sepamos Quien es quien Muy bien Me parece muy bien Todo Ahí está No ya Lewandowski ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? No está O sea Messi patrocina el juego O sea Sale la cara del juego Pero no está En el juego Claro que sí Hombre Como pueden ver En sus pantallas Tenemos un cielo despejado Y las condiciones Son Completamente Perfectas Tenemos una temperatura Ambiente Muy agradable Ideal Para los aficionados Que están en las gradas Nadie puede Ponerle Ni un pero A este Espléndido día Los aficionados Suelen cantar A su super Bayer Y es que Die Rotten O los rojos Como se les conoce Por aquí Son un club Superior En muchos sentidos Mucha gente en las gradas Yo no me acuerdo Creo que la X Para disparar El A Para pasar Correr Un ratillo Seguro que este partido Va a verse En todas partes El estadio Va a estar Totalmente lleno Pues sí Y en circunstancias Normales Estaríamos ante un encuentro Vibrante Aunque no estoy de acuerdo Con eso de que los amistosos No importan demasiado Yo la verdad Es que no considero Que esto se tome nada ligera Y espero que hoy Nos ofrezcan un partido Como tú cualquiera Con suerte Veremos algo más importante Lo atrevido Y quién sabe Si delante ha habido La experimentación Ah Me la han cortado Corre, corre, corre Que malo eres Nene Que malo soy Es que creo que Hay que presionar El de RB Para apuntar Ah, no, no ¿Qué hacen, tío? ¿Por qué? Ah Falta Falta mía Sí, señor Ay, qué malo soy Qué malo soy Por favor Ahí está Para recuperarla Mierda 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 No Madre mía Vamos 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 Eh, eso es falta, tío Saco Saco yo, ¿no? No, tío Muy acertado Muy acertado Y con la prometa No hay infracción Esa acción peligrosa Acaba en falta Venga Que se acabe el tiempo De la primera parte Muy bien No, hombre, no Uf, qué malo estoy pasando, eh Venga Cometimos Siguiente Venga Tío ya Siguiente parte Presión 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 Sí Va tú, listo Si tengo que ser yo Claro, tío Si es que me está Estaba ahí Un poco cansino El Dembélé Que sí, que sí Que sí Amonesta Amonesta Tiro libre Muy bien Como metan el gol Mira que hagan la leche Corre Venga Están protagonizando Una noche encarnizada Por el balón Ah Pero vuelve al campo, tío No me fastidies Madre mía Que me están agobiando A ver, tú ¿Qué haces ahí? No Esto es lo último Que hay que hacer, tío Vale Saco de banda Vamos 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 No Vamos Puf Corner, 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 corner Bueno, el corner Anda que también Jorge Falta Muy bien Uf 75 Venga, va Madre mía Qué marranos somos Es que no sé cómo se corre Con el jugador Cuando tiene la pelota No sé cómo se corre Quiere jugarla rápido Hacia adelante El nivel de intensidad Os digo, es estupendo Se nota que los dos equipos Van a por todas Ah Pero por qué no la has cogido ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tenga alguna ¿Qué se va a mover? Si no se ha movido todavía Claro que tanto espacio Vamos Vamos Venga, venga, venga Va, va Ah, tío 0-0 Bueno Pues habéis visto Que no es exactamente Igual Madre mía Qué caretos Soy muy malo Cuéntanos cómo has visto el partido Pues mal Lo han intentado Lo han intentado Pero ha faltado mayor fortuna Y claridad Sobre todo a la hora de definir Es que no han estado bien En la definición Del mal al menos Podrán pensar Por lo menos por el empate Que sí, que sí, que sí Bueno Pues como podéis ver Esto es E-Football Bueno No es que sea una gran cosa Pero tampoco es tan malo Como lo estaban pintando El malo soy yo Que no tengo ni flower Ni tampoco es que me guste jugar A este tipo de juegos Eh Nada más Aquí Dejamos la El partidillo Ya sabéis Cómo funciona El juego Si os gusta Ya sabéis Es gratis No gastaros el dinero En las monedicas Y leches Y en todo caso Buscar por ahí Algo que os permita Piratear Eh Los jugadores Y poder ficharlos Seguro que habrá Un truco De alguna manera De poder hacer Las cosas Que hay que hacer Parando Bueno gente Pues hasta aquí E-Football El antiguo Pro Evolution Soccer Que es tan malo Como lo pintan En Steam Como que el peor Juego valorado De la historia De Steam Yo creo que no Yo creo que hay juegos Que son mucho peores Que este Que había altas expectativas Y que el juego se ha quedado Muy abajo También Que tenía muchos fallos Al principio También Que posiblemente Han sacado una actualización Y han reparado Muchos de esos errores Pues yo creo que sí Lo bueno que tiene Es que es un juego Que al ser free to play Que vayan a sacar Actualizaciones constantemente Me imagino que Todos esos tipos De errores Tendrán que arreglarlos Si no quieren quedarse Muy atrás Y quitarle Pues un Un gran campo De venta A FIFA Al FIFA 22 Y nada más Espero que os guste El contenido que traigo Al canal No soy de jugar Este tipo de juegos De fútbol Yo soy más de manager Pero Creo que Después de la polémica Que ha habido Pues había que traerlo Al canal Y nada más Ya sabéis que si os gusta El contenido que traigo al canal Lo que tienes que hacer Es suscribirte Pinchando en mi careto Que va a salir aquí Y que si quieres ver Un vídeo súper chulo Que te recomienda YouTube De mi canal Pues lo tienes aquí Por supuesto Dejadme un comentario Decime que os parece Este juego Y si esa polémica Tiene tanta historia Y dejadme un like Para animarme A seguir subiendo contenido Nada más Nos vemos en próximos vídeos Aquí en el canal Hasta la próxima Bye bye